Luego de la marcha del 8M y también el Día sin Mujeres del 9M, nos preguntamos qué moraleja le queda a la sociedad y qué moraleja le quedan a las autoridades, que son los que toman las decisiones para sancionar a los hombres que cometen delitos y abusos contra las mujeres y en general a los que generan la violencia contra la mujer. Esta fue la reacción del presidente López Obrador hoy en la mañana desde Palacio Nacional. Veamos el video. Resistir los ataques, las lanzadas del conservadurismo, que son muy oportunistas. Insisto, como lo he dicho en otras ocasiones, como ya sabemos que va a responder, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que detrás de estas movilizaciones está la derecha del país. El Partido Acción Nacional, en algunas ocasiones el Partido Revolucional Institucional y su némesis, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México. El presidente no acepta los números, no acepta las cifras, no acepta que tiene que hacer algo ya para erradicar la violencia y para hacer este tipo de manifestaciones, sobre todo si no está sancionando a quienes llama que están generando violencia con violencia. Así las cosas en México. Seguiremos informando para Zona MLC. Soy Michelle Rivera. Gracias. 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 Gracias.